Maura Hermencia Orejuela de Caldas, más conocida como Maura Caldas, la mamá de los sabores del Pacífico, es otra de las personas que será condecorada en el Día de la Vallecaucanidad. Esta mujer guapireña que hace más de 50 años vive en el Valle del Cauca, es la portadora de tradición de la cocina del Pacífico colombiano y la creadora de conocidos afrodisíacos de particulares nombres como Tumba Catres, Caigamos Juntos, Levanta Muertos, entre otros. Guapireña de nacimiento, Vallecaucana de adopción y nosotros hemos considerado desde el gobierno que lidera la doctora Dilian Francisca Toro que es oportuno rendirle este homenaje y mañana será una de las personas condecoradas en el Día de la Vallecaucanidad. Esta reconocida chef a sus 77 años registra una ejemplar trayectoria al servicio de la cultura gastronómica del Pacífico. Ha trascendido a nivel nacional y a nivel mundial con la gastronomía de la costa pacífica, una mujer que ha desarrollado toda su vida y todo su servicio social aquí en el Valle del Cauca. Esta bella mujer que se caracteriza por sus bellos y coloridos atuendos y exuberantes turbantes, también incursionó en la danza folclórica y participó en novelas como María y Azúcar. La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, lo invita a participar de los actos conmemorativos del Día de la Vallecaucanidad y exaltación con la medalla Orden al Mérito Vallecaucano a Maura Caldas, la mamá de los sabores del Pacífico, Reinaldo Rueda, técnico de fútbol, Jason Aristizábal, héroe CNN 2016. Los esperamos este miércoles 1 de febrero del 2017 a las 9 de la mañana en la plazoleta de San Francisco. ¡Gracias!